¡Laura, Laura, qué horror! Sagrario, dime si es verdad que te intentaron matar en las barracas cuando estabas toda pintadita jugando ahí de rojo. Ay, Ricardo, tú y tus cosas siempre. Respeta a Sagrario, no ves que todavía está en shop, ¿no te das cuenta? Bueno, sí está en shop, pero no se puede negar, mi amor, que se veía bella, si toda pintadita de rojo parecía un diablillo de esos de... de ya... de... Ay, mira, te veías macabra, pero cuchi, 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 si te sirve de consuelo. Sagrario, ¿qué pasó? ¿Qué vida? ¿Cómo estás? Ernesto, por favor, tú no te das cuenta que esto es un baño de damas, mi amor, y tú tienes de damas lo que yo tengo de perro calentero, así que por favor, te me vas. Ernesto, es que no me estás oyendo, ¿no te das cuenta que tú estás aquí perturbando la intimidad femenina del desnudo? Ay, chévere, bueno, entonces si tú no te vas, mi amor, me voy yo para el baño de los hombres, porque lo que es igual no es trama. Ah, porque aquí está la estúpida de la Sagrario, ¿no?